Hola, hoy vamos a hacer una mermelada de fresa completamente horneable. La hemos hecho con un puré de fresa que ya tenemos en nuestro canal. Les voy a dejar el enlace en la cajita de información. Esta mermelada la pueden ocupar para galletas, empanadas, lo que ustedes gusten. Esto es lo que vamos a ocupar. Dos tazas de puré de fresa, media taza de azúcar, dos cucharadas y media de fecula de maíz, mejor conocida como maicena, una cucharada de agua. Yo he puesto el puré de fresa en un sartén. Lo voy a llevar al fuego. En la cajita de información les voy a dejar los ingredientes. Ya que empezó a calentarse, voy a agregar el azúcar. Y voy a mover muy bien. El azúcar es al gusto. Yo solo he puesto media taza y voy a poner una cucharada más. Pero como les digo, es al gusto. Seguimos moviendo. Y después de unos minutos que ya empezó a hervir de esta forma, vamos a agregar la maicena o fecula de maíz disuelta en agua. Y se la vamos a agregar. Vamos a mover constantemente. Aquí ya empieza a cambiar la consistencia. Se empieza a hacer más espesa la mermelada. Bueno, la que va a ser nuestra mermelada. Tengan cuidado al moverle. Se podrían quemar. Tengan mucho cuidado. Aquí ya casi está lista. Como pueden ver, al hacer esto con la cuchara, se empieza a separar un poco. Ya la mermelada ya está lista. Solo queda ponerla en un frasco. Y dejarla que enfríe completamente. Ya la pueden guardar. Después de que la mermelada se enfrió, esta es la consistencia que tiene. Yo la ocupé para hacer estas barritas de fresa. Y también para el relleno de unos gancitos. Como pueden ver, queda muy bien. Y al hornear, no derrama, no se desparrama. Queda perfectamente bien. Estas barritas de fresa. Queda muy bien, no desparrama. Queda perfectamente bien. Espero les guste mucho esta receta. Y nos miramos en un próximo video. Si es nuevo, por favor suscríbete a mi canal. Me ayudarás muchísimo. Y nos miramos en un próximo video. Muchísimas gracias. Adiós.